Concursantes del Miss Earth Venezuela 2018 muestran su buena disposición para el evento La ruta por la corona del Miss Earth Venezuela continúa con el reality Quiero Ser Miss Tierra Cada vez más emocionante, este viernes el programa Noticias Globovisión Espectáculos mostró un adelanto del episodio de estreno del próximo domingo, en donde la concursante Maite García mostró su buena energía para participar en la gala de belleza Lea también, Luis Yaría Albarrán recuerda su paso por el Miss Earth Venezuela 2017 Las 24 candidatas oficiales tendrán que afrontar los distintos desafíos y pruebas en el reality rumbo a la noche final para coronarse y ser la sucesora de Ninoska Vázquez, Miss Earth Venezuela 2017 El programa será transmitido por Globovisión todos los domingos a las 10 de la noche A continuación el vídeo, si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram Ingresa al link https2.barra.t.me.globovisión.oficial y dale click a unirme Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter ¡Gracias por ver! ¡Gracias!